de alguien que fue mi voz esta madrugada, yo lo escuchaba en mi espalda mientras remaba en el río y te voy a contar una pequeña anécdota, muy temprano, seis y media, ahí estaba, ingresando mis patitas en el agua para remar. Y le pedí a él, que ahora lo vamos a saludar, es un gran deportista, es el director de una escuela que se llama Manu Oquecai, le digo, ¿podés conversar conmigo hoy en el Día Mundial del Agua, cuyo lema es el agua es para la paz? Porque esta mañana, mientras yo remaba, que ahora lo voy a explicar y vos ya hiciste la nota con él, la sincronía en la canava hawaiana, dos o tres veces me distraje, usted sabe como terapeuta, esos pensamientos que vienen y uno no sabe si está o no está. Bueno, y él se daba cuenta, no sé cómo, le vamos a preguntar, de ese instante, de ese segundo que yo me distraía, que algo pasaba, él es mi profesor Mariano Largui. ¿Cómo estás Mariano? Hola Andrea, ¿cómo están ustedes? Muy contento de poder estar y muy agradecido también de con ustedes charlando. Bueno, y yo contaba, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Agua, Agua para la Paz, y hoy experimenté con vos a bordo de la canoa, como muchas veces en la semana, pero hoy fue muy especial esto de alguien que esté atento a este fluir, ¿no? Que vos lo explicás tan lindo, ¿qué nos pasa en el agua? Y cómo te das cuenta, cómo vos te das cuenta cuando tus alumnos, tus remadores, nos distraemos un minuto y no estamos en esta sincronía que es lo que propone el agua, ¿no? Vos me dijiste algo así como, bueno, te distraes, no estás acá, la presencia. No sabía que era el Día Internacional del Agua y qué linda manera de celebrarlo después de... Es mañana, ¿eh? Para decir verdad, es mañana. Ah, es mañana. Yo lo dije bien, es mañana. Pero nosotros lo festejamos entonces por adelantado, con un poco anticipado. Me llena de amor y de orgullo todo lo que estás compartiendo, y sabés que el sentimiento es recíproco de todos los que practicamos alguna disciplina en el agua, pero en concreto, puntualmente, yo siempre sentí una pasión muy fuerte por el agua, y siento que es una gran conductora de la energía, ¿no? Y bueno, en las canoas hawaianas yo encontré un vehículo de cómo poder integrar muchísimas disciplinas que a mí me habían llevado hasta el punto que empecé a remar, que tienen que ver con, bueno, el desplazamiento, el trabajo en equipo, una destreza física, pero en un momento lo que más me atrapó fue la posibilidad de disfrutar una meditación en movimiento, ¿no? Que es una meditación dinámica. Bueno, el agua obviamente siempre está en constante cambio, ¿no? El río, el viento, las corrientes, las olas, y el equipo también siempre cambia, el equipo va cambiando, nosotros cambiamos, no somos constantes, no somos una ecuación lineal. Y eso más me gustó, enseguida me sentí como a gusto de estar en una disciplina que no iba a tener techo. Yo empecé a remar esta disciplina a mis 22 años, pero sentí que inmediatamente que podía llegar a ser abuelo y seguir remando a mis 80 años porque nunca, nunca iba a sentir que era posible masterizarlo, digamos. Y en esto que tiene que ver cómo sentir al otro, cómo darse cuenta, es el dicho de estar en la misma nave nos vuelve uno. Y es una disciplina que exige estar unidos y en timing, pero también lo premia, ¿no? Cuando uno está conectado con su compañero, en el caso con vos, y con los elementos, enseguida el agua y la canoa lo premia con un sentimiento casi instantáneo de levedad y de que casi que se rema sin esfuerzo. Qué lindo lo que decís y me gustaría que cuentes un poquito más para quienes nos están viendo por YouTube, están viendo un video, están viendo imágenes, ¿de qué se trata la propuesta de Manu Oquecai? Aparte, quienes participamos, no dejamos de decir cada día qué increíble que estemos solos, ¿no? Eso que vos repetís también, estamos acá solos en este río. Claro, la propuesta en concreto, nosotros estamos desde el anexo náutico del Club Atlético San Isidro, que está ahí en la desembocadura del puerto de San Isidro, tenemos salida hacia el río de la Plata cuando las condiciones son favorables, y también tenemos salida cuando llamamos salida de rampa de acceso, también al puerto, que eso nos da todo lo que es la posibilidad de remar por aguas seguras y por los canales del Delta. Entonces, es una linda combinación de una disciplina originaria de la Polinesia, que enraiza valores y virtudes muy, pero muy profundas, para hacer un fast-forward a lo que charlamos en la última nota, el trabajo en equipo que hicieron los polinesios para colonizar todo el Pacífico Sur. Estamos hablando de una historia de más de 4.000 años, ¿no? Y eso, por más que las embarcaciones hoy sean de fibra de vidrio y estén en un país tan exótico a su origen como la Argentina, y culturalmente pueda llegar a ser exótico, perdón la redundancia, evoca o es imposible no sentir esas ganas de emular ese espíritu de unión y de conexión con los elementos, ¿no? Vuelvo a repetir, con la naturaleza. ¿En dónde? En un lugar increíblemente hermoso que es toda esa desembocadura del Delta más joven y las que se están formando en ese momento. Vos, Andrea, has sido testigo en estos últimos tres años desde que empezaste a remar de cómo se están formando las sillas del corredor biológico que está armando la vida, la vida que se está propagando desde las especies nativas, tanto de plantas, de maiposas, de aves nativas. Entonces, ¿cómo no sorprenderme todas las veces que estamos en el agua y que estemos solos? Eso básicamente. Eso a los fines de semana es todo para nosotros, digamos. Es increíble eso y lo destaco porque, bueno, en mi caso, ¿no? Me crié en Buenos Aires, soy súper porteña toda la vida mirando el río, pero solo cuando puse mis piecitos en el río y cuando me animé a esta disciplina que lo que dijiste no es menor, uno lo puede hacer toda la vida porque es inclusiva, hay gente que le cuesta caminar y es experta remadora, a todas las edades, los niños, los grandes, es decir, pone en juego los músculos grandes, como siempre decís, del cuerpo, es sincrónico y, bueno, y nos da todos los días un paisaje diferente, ¿no? Y desde esa perspectiva, como a mí por lo menos me genera esto del cuidado y un montón de preguntas y también de aprender cosas. Vos esta mañana contabas y nos llevaste a un lugar donde hay un montón de variedades de peces en un desagüe pluvial y hay tantas historias, nunca un paseo es igual. Sí, eso también fue muy importante para mí. El agua nunca te muestra, no solo dos días la misma cara, sino va mutando a lo largo de la hora o dos horas que dura la remada, digamos. Siempre va cambiando y ese constante cambio a mí me parece muy vigorizante, muy excitante, muy que propicio para esta meditación en movimiento. Algunos lo describen como el satori profesional, ¿no? Como un despertar, digamos, por la práctica, digamos, ¿no? Porque uno tiene que estar concentrado a tantas cosas, ¿no? Le cuento también un poquito, les comparto también a tu audiencia, a tus oyentes, que la disciplina es en equipo, la canoa es una canoa que tiene seis asientos, cada uno cumple un rol, adelante está el que marca el ritmo, que tiene que tener una sensibilidad especial con el agua y con el equipo, en asiento dos casi siempre está el que indica los cambios de lado porque se rema con pala simple, después vienen los que son como la sala de máquinas y atrás los que timonean. Pero todo eso, sea de canoa de seis, de doce o de dieciocho, porque vinculando los cascos se transforman en catamaranes y primaranes, todo eso genera también una sinergia muy especial. Yo cuando llego a este deporte, llego de la mano del surf, ¿no? Bueno, voy a Hawái de vacaciones a surfear, un deporte básicamente individualista, uno está solo en su tabla. Pero cuando empecé a remar, esa sensación se multiplicaba por la cantidad de participantes que conforman una tripulación. Entonces generaba una sinergia muy especial que a mí también me hizo fortalecerme mucho, trascender límites, logré hacer cosas que nunca me imaginé porque nosotros allá en la serie de carreras se cruzan todos los canales que hay entre las siete islas hawaianas, subiendo distancias que nunca me imaginé, que no solo que iba a remar y competir, sino que iba a estar. Yo a veces comento la misma anécdota, que estaba en el medio de un canal donde no veía la isla a la que íbamos y tampoco en el medio veía la isla que habías dejado, porque eran canales de 90 millas, pero que no había una célula en mi cuerpo que quería llegar a la otra isla. Con lo que estaba haciendo yo podía estar, o sea, días de mando, porque bueno, también estaba en mis 20, estaba muy entrenado, estaba compitiendo profesionalmente. Pero cíndeme por las nubes y volviendo en concreto, que es lo que más me quedó de esta última pregunta, es que es inclusivo. Nosotros realmente tenemos atletas, bailistas adaptados, que vienen en silla de ruedas, que suben a la canoa, y ahí en la canoa todas las fuerzas que se suben se transforman en una única fuerza y que laten, por más que suene cursi, al ritmo y a la cadencia de esa remada. Y eso es genial, porque a raíz de la última nota que le hicieron, le escucharon un montón de, digamos, de la familia, de Manu que cae y del mundo del vaca en Argentina, y empezaba a recordar anécdotas y cuestiones que estuvimos hablando, que tienen que ver con, claro, hablando con Ana, que ella siempre me dice, cuando empezó a remar en el 2008, en el 2008 sentía, ella tiene una sintomatología que no puede caminar, una atroces que realmente se le hace muy complicada caminar y se mueve en silla de ruedas, pero en la canoa ella encontró un deporte. Claro, en la canoa hay que remar, hay que estar atrás de Ana, hay que estar atrás de Ana, porque ahí somos todos, no somos todos iguales, ella es mucho mejor. Y nosotros siempre va de número uno y queremos, siempre. Intentamos remar como ella. Exactamente, Mariano, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero me gustaría que cierres pasando un contacto para poder, alguien que esté interesado, igual después lo voy a decir, pero que se contacte en dónde. Para mí lo mejor es hoy por hoy el WhatsApp, yo no soy muy bueno con las redes todavía. No, mi WhatsApp es 112-156-1018. Perfecto, 112-156-1018. Nos quedamos con eso, lo vamos a comunicar y vamos a hacer contactos. Te agradecemos muchísimo por haber estado compartiendo todas estas emociones y todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy. Muchísimas gracias, Mariano Largui. No, gracias a ustedes, un placer. Estuvo con...